No sé por qué YouTube me hace esto, yo no sé qué maldad cometí, horrorosa, pero YouTube me ha estado poniendo shorts de Juan Ramón Rayo respondiendo preguntas de sus fans Y bueno, esta en concreto como habla de las ideas que yo estoy convencido que son las mejores para una sociedad, que son las ideas que ha ido desarrollando la socialdemocracia, pues voy a tenerle que dar un cursillo rápido a Rayo, aquel es profesor de economía, pero parece que no pasó por algunas clases, lo apruebo porque pertenece a mi partido, porque he descubierto con este pequeño fragmento que vamos a ver ahora, que Juan Ramón Rayo pertenece a un grupo extrañísimo que son los marxistas de derecha. Y usted dirá, qué barbaridad, lo explico muy bien en este vídeo, si usted lo quiere ver, busca marxistas de derecha en el canal y tiene toda la explicación de quiénes son los marxistas de derecha. En resumidas cuentas, mire, el socialismo es una idea que nace a principios del siglo XIX. La primera vez que se usa la palabra socialismo es como opuesta a individualismo, a la idea de que el empresario como individuo es el único responsable del desarrollo de la economía. Y empresarios de los mismos... Hay un textilero, ahora no me acuerdo cuál era su nombre, soy malísimo para los nombres, lo saben todos ustedes. Los primeros que utilizan el nombre de socialismo lo hacen para oponerlo a esto y dicen, no, no, es que esto es un asunto de una sociedad completa, no es de que hoy el señor es emprendedor. Entonces, es emprendedor pues sin los trabajadores y sin el de la contabilidad y sin el chofer que reparte las cosas y sin el tendero que vende las cosas, pues el empresario solito con una mano adelante y otra atrás, no hace nada. Entonces, no es el esfuerzo individual el que logra cosas, sino el esfuerzo social. Y así Binet y otros empiezan a utilizar la palabra socialismo. Esto yo lo cuento, por cierto, en el cursillo que debería tomar, yo invito a Juan Ramón Rayo a que venga al Partido Socialista de lo Español aquí en Gijón cuando yo doy el curso de bienvenida a militantes contando la historia del partido. Bien, entonces, se desarrollaron muchas ideas distintas sobre cómo podría, sobre qué sería el asumir la dimensión social de la economía y por supuesto de la política. No es que el rey sea el importante, no. La sociedad puede arreglarse, democrática políticamente, la democracia en cierta medida es una institución socialista, la democracia actual, no la griega. Y entonces aparece un señor que resultó que tuvo mucha relevancia, que era un filósofo, se llamaba Marx, se apoyaba en Engels, y que dijo que el socialismo era la propiedad social de todos los medios de producción en un mundo idílico. No. La propiedad social de los medios de producción y la transformación de la sociedad para acabar con la lucha de clases, terminando por supuesto con las clases dominantes, para construir una sociedad anarquista, igualitaria, idílica, utópica, huahuay, que se llamaría el comunismo o el socialismo. El socialismo era la forma de, era el proceso intermedio, donde vas socializando las fábricas y metiendo a la cárcel a los burgueses y demás para llegar al comunismo. Esa era la idea de socialismo de Carlos Marx. Ok, desafortunadamente para el pensamiento mundial fue la que se adoptó más ampliamente porque durante al menos 100 años, porque era enormemente atractiva y porque el desarrollo mismo de la sociedad parecía indicar que la única forma de lograr la justicia para los trabajadores era a través de la violencia y que la verdadera justicia estaría en el reparto del igualitarismo de todos. Ya no la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados. El marxismo dominó el pensamiento de izquierda, aunque había muchas disidencias y muchos grupos aparte, pero el dominante fue el marxismo, sobre todo a partir de 1917 con el triunfo de la revolución rusa y hasta 1991 cuando dicen esto no, eso funcionó, fíjense, ya lo probamos y no. Pero al final de la segunda guerra mundial hay grupos que ya habían tenido diferencias con los marxistas porque planteaban que en vez de la lucha armada la forma de alcanzar el poder era la democracia, se llamaban a sí mismos socialdemócratas, hicieron una reevaluación de su historia. Eran marxistas, pero marxistas con diferencias. Pero hace 1950 en muchos partidos socialistas se hace una reevaluación donde se determina que Marx no parecía tener razón y que el socialismo originario y los ideales del socialismo como la concepción de una sociedad sana podían ser quizás un punto de partida mejor. Y entonces se crea una serie de programas, sobre todo por parte del Partido Socialdemócrata alemán y se hace una organización socialista que tiene por objeto la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia se propone que esto de que la propiedad de los medios de producción sea para todos estaría bien, pero mientras no sepamos cómo hacerlo bien no lo hacemos. Pero lo que sí tenemos que hacer es que la sociedad controle al mercado y controle a las industrias, cómo controla el fútbol, los matrimonios, las adopciones, el tráfico, cómo controla todo. La sociedad pone reglas para que se sigan. Y es muy raro el imbécil que en nombre de la libertad dice que no tiene que que tiene derecho a pasarse los semáforos en rojo o andar a 300 kilómetros por hora en una carretera donde el límite de velocidad es de 80. ¿Por qué me van a imponer a mí un límite de velocidad de 80? La libertad individual es lo principal, dirían Millet y Rayo y toda esta gente. Bueno, ese es el socialismo y entonces existe una cosa que se llama la internacional socialista a la que pertenecen los partidos socialdemócratas y laboristas que comparten la visión socialdemócrata que usted puede conocer fácilmente viendo este vídeo y viendo el vídeo de socialismo en el que explique el asunto. Pero de esto no se enteró el gran economista de la ultraderecha económica Juan Ramón Rayo. Entonces vamos a educarlo juntos para empezar a explicarle que socialismo no es lo que dice Marx. Esa es solo una de las definiciones de socialismo y no es por supuesto la que uso yo. Unstable87 pregunta qué diferencia hay entre un socialista y un socialdemócrata. El PSOE es socialista y el SPD alemán socialdemócrata, por ejemplo. No sé por qué le dice el SPD, el SPD González, al PSD, pero es de esa parte. A ver, en realidad los dos son socialdemócratas. Un socialista es aquel que quiere socializar ya sea a través del Estado o a través de otras fórmulas como las cooperativas, los medios de producción. No. No, yo soy socialista y no quiero socializar los medios de producción. No todos los medios de producción. Yo creo que hay medios de producción que deben ser sociales, sobre todo los que no son solo medios de producción, sino que tienen un valor social. Por ejemplo, los transportes, por ejemplo, las escuelas, por ejemplo, la salud. Hay ciertas áreas estratégicas para una nación que es mejor que controle el Estado. Y estoy a favor de las cooperativas, por supuesto, y estoy a favor de que los trabajadores participen en la propiedad de las empresas, por ejemplo, a través de la adquisición de acciones que les permitan tener presencia en los consejos de administración, por ejemplo. Y sigo siendo socialista. El socialismo que está definiendo este señor, con el que ya me he peleado un par de veces con las mascarillas, todavía estoy esperando que sean la escasez de las mascarillas que él nos anunció. El socialismo del que él habla es el socialismo de Marx. Y eso es precisamente lo que lo convierte en un marxista de derecha. De estos señores que ven a alguien como yo, que soy socialista, dicen, ah, tú eres comunista, marxista, leninista. Y dices tú, no. Es que no. Estoy absolutamente en contra de Marx. Estoy absolutamente en contra de lo que se hizo en los países armados alrededor del paradigma marxista-leninista o maoísta. Y he estado en ellos y lo he visto y lo he... lo abominó. Me parece que no puedes tener una libertad social, sino una libertad individual. Pero esa libertad individual está también subsumida a las necesidades de la sociedad. No puedo pasármelo, se me abroce el rojo porque atropello niños y de eso no tengo libertad. Bueno. Así que, como el señor Rayo es marxista de derecha, hay que explicarle. No cree, por tanto, en la propiedad privada de los medios de producción. Tanto el PSOE como el SPD creen en la propiedad privada de los medios de producción y, por tanto, no. Creer en la propiedad privada, a mí sí me ha parecido, y ya lo hemos hablado aquí, me ha parecido siempre lo más extraño del mundo. ¿Cree usted en la propiedad privada? No sé, no. Creo que existe, sí, sí existe. ¡Ah! Creer en la propiedad privada significa creer que es la única forma válida de poseer, de tener, de funcionar una economía. Eso, de eso no lo creo. Como socialista no lo creo. No. Pero el señor Rayo dice que eso es lo que tengo que creer. El SPD creen en la propiedad privada de los medios de producción y, por tanto, no son socialistas, aunque en su origen histórico quizá pudieran serlo. O sea, un señor que no es socialista, que es libertariano, defensor de la escuela austríaca en economía, viene a decirme a mí si soy socialista o no. Madre mía, ¿qué trabajo le debe costar ser mantenerse dentro de la camisita cuando es tan ancho que podría desbordarla hasta ocupar la galaxia entera? El socialdemócrata básicamente lo que hace es aceptar más o menos la economía de mercado, la propiedad privada de los medios de producción. Por fin. ¿Creemos en ella o la aceptamos más o menos como el mal menor? Ahí estoy de acuerdo contigo. Lo acepto como mal menor. El capitalismo es horroroso. Pero si no tenemos ninguna solución mejor ahora, por lo menos hay que tenerlo controlado y quitarle las garras y las uñas. Porque si no, muerde a la gente. Y basta ver los resultados de las políticas de la CFR en el siglo XIX para saber que el capitalismo sin control muerde a la gente. Como los autos sin control y como las adopciones sin control donde todavía en el siglo XIX se vendían niños en Londres. Pero apuesta por un intervencionismo muy fuerte, muy decidido del Estado en materia regulatoria en materia redistributiva. Aquí hay una subjetividad que yo creo que deberíamos discutir, Juan Ramón Díaz, que es un intervencionismo muy fuerte. ¿Y cómo se diferencia de un intervencionismo no muy fuerte? Por ejemplo, impedir que se vendan productos que dañan la salud de la gente ¿Es un intervencionismo muy fuerte o es un intervencionismo razonable? Pedir que los que venden productos químicos tengan hojas de seguridad de los datos, hojas de datos de seguridad de los materiales, para que quien usa esos materiales conozca cómo se deben usar sus riesgos de salud, sus riesgos medioambientales, etc. ¿Es intervencionismo muy fuerte o es intervencionismo adecuado? ¿Qué es muy fuerte? Porque para los libertarianos, como mi ley, y el señor luego dice que es de ellos, el intervencionismo, cualquier intervencionismo es demasiado. Cualquier intervencionismo es demasiado porque creen, así como los marxistas creen que el Estado lo resuelve todo, ellos creen que el mercado lo resuelve todo. Ninguno de los demás está en lo correcto. Pero llamarle muy fuerte el intervencionismo en materia tanto de control de la economía como en materia redistributiva, tiene un adjetivo allí extraño. ¿Qué es la cuestión redistributiva? La cuestión redistributiva es que todo el mundo recibe, todo el mundo paga impuestos de acuerdo a lo que gana. De acuerdo a lo que gana. Y esos impuestos se utilizan en beneficio de toda la sociedad, lo cual en general tiende a hacer que beneficies más a aquellos que tienen más necesidades y menos a los que tienen menos necesidades. Porque si no, no serías justo. Y eso sí, los socialdemócratas lo hacemos y lo queremos muchísimo. Si tú eres estúpidamente rico y me puedes dar un 1% más de tus ganancias, no de tu fortuna, al mes, podemos hacerle mucho bien a mucha gente. Te quito un poco. Tú estás aprovechando todos los beneficios de mi sociedad para enriquecerte. la seguridad, la tranquilidad, la policía, las calles, la iluminación de las calles, las carreteras, los puertos. Estás usando todo para enriquecerte muy bien con tu parte. Y luego con esa parte beneficiamos a toda la sociedad, principalmente, por supuesto, donde hay menos. Lo que los señores quieren es que los pocos impuestos que se pagan beneficien a los que ganan más, lo cual sería absurdo. Una especie de mercado altamente intervenido, altamente participado por el Estado. Pero si altamente intervenido y altamente participado del Estado, allí nuevamente nos encontramos ante la subjetividad de que es el altamente. Lo curioso es que al final ha dicho participado por el Estado. Sí. Aquí en la pequeña ciudad en la que yo vivo, tenemos una empresa municipal de transportes. Tenemos una empresa municipal que se encarga de la limpieza y las basuras y los jardines. Tenemos una empresa municipal de aguas. Y desgraciadamente tenemos privatizada la electricidad. Entonces, la situación es tremenda. ¿Es altamente algo eso o es lo correcto? Es tremendo que se subvencione el transporte público para que los menores de 18 años no paguen transporte público porque no tienen ingresos. Y luego no pueden ir a la escuela si no usan el transporte público porque les quedan muy lejos o tienen que caminar una hora. Y entonces se les subvenciona para que puedan tomar el autobús y llegar a tiempo a la escuela y prepararse para el futuro. ¿Eso es altamente intervencionista? No creo. Pero sí es participativo. Creemos los socialdemócratas en la economía mixta. Hay cosas que pueden estar en manos de la iniciativa privada, pero hay cosas que deben estar en manos del Estado. Habiendo mercado, el mercado sigue tomando las decisiones cruciales a la hora de distribuir los recursos y de coordinar a los agentes económicos. Fíjense el tema de la religiosidad que desprende esta afirmación. El mercado decide. En lógica esto se llama reificación, falacia de reificación, convertir en persona a una cosa, en este caso a un proceso, un proceso de intercambio de mercancías, bienes y símbolos económicos, como es el dinero. Y dices que esos procesos comerciales deciden. Que la decisión, evidentemente es una actividad fundamentalmente humana, o por lo menos viva, ¿no? Mi perro decide qué quiere comer. Pero no es algo que pueda decidir el mercado. Pero lo endiosan de una manera tan brutal, como al Estado lo endiosan los marxistas, es que no me queda más que compararlos, que lo hallo preocupante. Ni el PSOE ni el SPD alemán ponen en cuestión el mercado y por tanto no se los puede considerar socialistas, aunque lleven tal etiqueta en su denuncia. Bueno, nuevamente aquí vuelvo a repetir su concepción marxista del socialismo, con la cual yo no estoy por supuesto de acuerdo. Pero, ahí me recuerda, y estaba ya hablando de Javier Fernández hace rato, el presidente de Asturias y exsecretario general del Partido Socialista, yo recuerdo un discurso de él que decía, mercado, sí, pero con sentido social. Mercado, sí, pero sin abusos. Mercado, sí, pero atendiendo a la salud y a las necesidades de la ciudadanía. Mercado, sí, pero no como el dueño de nuestras vidas. Uy, pues eso les parece a estos señores muy, muy mal. Así que bueno, ya llegamos a que, primero que nada no sabe lo que es el socialismo, solo sabe lo que es el socialismo marxista, y por lo tanto es un marxista de la derecha, y no tiene una idea muy clara de lo que es la socialdemocracia, pero tiene que pintarla como algo malévolo. Lo cual solo me deja un problema. ¿Por qué? Cuando no está haciendo esto, sino está en televisión, o está en las cosas que publica cuando aporrea teclas, llama a los socialdemócratas, socialistas, comunistas, marxistas, malditos, colectivistas, estatistas, populistas, y otras lindezas que nos regala el señor Rayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!